La Biblia ilumina tu vida 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 Pero mientras existe el cristianismo Siempre habrá ayuno Hay que ayunar El ayuno da alas a la oración Cuando uno ayuna Cuando termina su ayuno Sobre todo el otro día Uno siente esa energía espiritual Esa fortaleza espiritual Esa conexión El ayuno da alas a la oración Es un alimento sumamente suculento Un alimento sumamente suculento Nutritivo Para el espíritu Así como hay alimentos nutritivos Para el cuerpo Para el cuerpo Así hay alimentos nutritivos Para el espíritu El ayuno El ayuno La oración La eucaristía La lectura de la Biblia Un buen libro espiritual Un buen libro espiritual Por ejemplo Por ejemplo El ayuno Es la abstinencia De alimento No Del agua Inclusive Es un ayuno Es un ayuno Un ayuno Donde no hay agua No hay alimento Ayuno total Nuevamente Un alimento sumamente suculento Para el espíritu Pero el ayuno Es carencia De alimentos Naturales Si vemos esta diferencia Entre Lo sobrenatural Y lo natural Para mi crecimiento Espiritual Para mi fortalecimiento Espiritual El ayuno Es un alimento Sumamente importante El cuerpo Necesita Su alimento natural Por ejemplo Para el fortalecimiento De los huesos Los huesos Que nos mantienen Por ejemplo De pie Que yo necesito Fortalecer mis huesos Fortalecer mi cerebro Alimentos para el cerebro El hígado El corazón Cuidarlo Un alimento Para fortalecer el alma El espíritu La conexión Con la trascendencia Es el ayuno Que no tiene que ver nada Con lo material La yuno La yuno es abstinencia Lo mismo La vigilia La vigilia Es la abstinencia De sueño Del descanso El cuerpo necesita Descansar El sueño Es sumamente importante Para El fortalecimiento Del cuerpo El cuerpo Recupera energía Pero en una vigilia Me abstengo Del sueño No duermo Y cuánto ayuda Hermanos Hermana La vigilia A la vida Sobrenatural Decía este gran santo San Juan María Vianney El santo cura De Alas Que para combatir Al demonio Dos Realidades espirituales ¿Cuáles son Esas dos realidades Espirituales Para vencer Permanentemente Al demonio El ayuno Y las vigilias Decía este gran Santo Este hombre Que llegó a un Sublime Notable Desarrollo De la vida Sobrenatural San Juan María Vianney Él dice Que con el ayuno El ayuno Y las vigilias Él vencía Permanentemente Al diablo Hermanos Hermanas Tratemos De cultivar La vida espiritual Más importante Que la vida Natural Que la vida Espiritual Tiene una dimensión Eterna Una dimensión Eterna Estos son Los alimentos Sumamente Nutritivos Sumamente Nutritivos Para el desarrollo El crecimiento De la vida Sobrenatural La Eucaristía La palabra De Dios La Biblia La oración La vigilia Dentro de la oración El ayuno Y la confesión Busquemos Permanentemente Estos alimentos Para el desarrollo De la vida Sobrenatural Tenemos hoy Hermanos Hermanos Un versículo Muy hermoso Me le dediquemos Dos comentarios Porque Es hermoso Sobre todo Donde dice Jesús Padre Santo Pero vamos a leer El verso 11 Yo no estoy En el mundo Pero ellos Si están En el mundo Y yo voy A ti Padre Santo Cuida en tu nombre A los que me Has dado Para que sean Uno Como nosotros Que belleza Verso 11 Del capítulo 17 Yo ya no estoy En el mundo Ya Jesús Cumplió su misión Ya Jesús Sabe Que después De esta oración Después de esta oración El juicio La condena Y la muerte Jesús sabe Que ya su hora Ha llegado Como comienza La oración Padre Ha llegado La hora Y Jesús sabe Que se va a morir Pero no De una muerte Natural Es una muerte Provocada Violenta Falso Expediente Juicio Condena La muerte Entonces Ya Jesús En la oración Lo dice Claramente Yo ya No estoy En el mundo Yo soy Un hombre Muerto Ha cumplido Su misión Yo ya No estoy En el mundo Pero ellos Si están En el mundo Ellos Ellos Se quedan En el mundo Y aquí Hermanos Hermanas Recuerden Que el mundo Tiene En el lenguaje Bíblico Neotestamentario Tiene dos Acecciones Dos sentidos El primer El primer El primer sentido Es el mundo El mundo Natural Este mundo Creado por Dios La historia El mundo En un sentido Amplio Todo el universo El mundo Creado por Dios Y el otro sentido Es el mundo Que en este sentido Es que Jesús Habla del mundo Es el sentido De los hombres Y mujeres Hostiles Al plan De Dios El mundo Pecador El mundo Que persigue Hombres y mujeres Que se oponen A la verdad Hombres y mujeres Que viven En la tiniebla Y quieren destruir La luz El mundo Entonces Jesús Ya no está En este mundo Hostil Un mundo Que lo va a crucificar Un mundo Que lo va A juzgar Un mundo Que lo va A condenar Y por eso Él dirá Yo he vencido Al mundo Este mundo Ha sido vencido Yo ya no estoy En el mundo Pero ellos Si están en el mundo Y yo voy A ti La certeza Hermanos Hermanas De la resurrección Yo voy a ti Donde he estado La preexistencia Vamos a continuar Mañana Hermanos Hermanas Con este versículo Porque quedan Dos partes Sumamente hermosas Padre Santo La santidad De Dios Y luego La unidad Hermanos Hermanas Que es un Un tema Que provoca Una tristeza Digamos así En la conciencia Creyente Cristiana Porque la división De la iglesia Del cristianismo Es posible Que sea el pecado Más grande Hermanos Hermanas Que nosotros O el dolor Más grande Que nosotros Hayamos infligido Al corazón De Dios Dividir Su pueblo Santo Mañana Comentaremos Nuevamente Esa realidad De la división Y el trabajo Que tenemos Para unificar La conciencia Creyente Creyente En el único Dios Verdadero Uno Y Crino Adoremos Al Hijo Del Padre La segunda Persona De la Santísima Unidad Real Y verdaderamente Presente En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén 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 Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Señor, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Señor, que esta plenitud de gracia que brota de tu misterio pascual, la Santa Eucaristía, sea eficaz en cada ser humano que habita el planeta Tierra. Amén. Y que tú pongas en nuestros televidentes y en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.